de un obseso en el dorso del pie izquierdo, vamos a ir, vamos a tratar de drenar el puscaya y vamos a utilizar grava por acá, utilizamos alcohol con lo cual hicimos antisepsia de la región vamos a utilizar apósitos de gasa, gasa, dado el caso, pisoine, espuma, una hojita de bisturí número 11 y una pinza keti dale pausa vamos a poner el trado 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 Estaba botando pus y ahorita no bota nada ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Es el roli. Ajá. Vaya, ya empezó a salir. Aquí está la boquita. No me voy a agrandar. Quédale un poquito, pero... Voy a pinchar un poquito en el centro, ¿listo? Porque parece que ahí tuviera pus. ¿Salió? No, 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 no. Es un absceso fenestrado, tiene varias bocas. Pero por la mañana ya le hicieron drenaje, así que parece que en el momento ya no tuviera pus. No, 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 no. No, 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 no. Vamos ver. ¡Gracias!